del nuevo Comité Municipal del Partido. Venimos trabajando algo a mente con todas las fuerzas del partido para lograr la comunicación y lograr la unidad para que el instituto político que representamos, que tiene una presencia viva en la piedad, que tuvimos una participación importante en la última elección y que la conclusión a la que hemos llegado siempre es la misma. O sea, nosotros, el partido es fuerte, sus estructuras existen. A veces las diferencias entre nosotros mismos son las que generan que no lleguemos a los resultados que queremos. Yo vine trabajando esto y saludo desde aquí a Vero Hernández en representación de la diputada Daniela Hernández. Y que con ella, con la diputada, con el señor Alemio Viviesca, venimos trabajando todo el año en aras de esto y que de alguna manera estamos concluyendo el día de hoy y que el partido, aquí está la gente, agradecemos la presencia de todos los que están aquí el día de hoy y de los sectores y de las organizaciones porque realmente son el pilar y el susto. Les damos un saludo a Adriana y a Alipio por su oportunidad que me dieron en estar aquí, aquí en medio, al frente del comité municipal. Yo realmente les decía que es un espacio para los jóvenes. contribuir con ellos en lo que esté de nuestra parte para que el partido crezca. Que podemos ser una fuerza importante para el 24 y el trabajo que robo seguramente va a ser al frente del partido y convocando a todas las, a la unidad, convocando a todos las fuerzas que tenemos vivas en el partido, seguramente que va a ser un trabajo extraordinario. A los dos les deseo lo mejor y que les agradezco a todos el tiempo que estuve aquí, el apoyo y el respaldo que teníamos y que quiero que el partido en el 24 tengamos bastantes propuestas y una posición muy fuerte para estar en las próximas elecciones del 2024. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a la piedad. Agradezco mucho su presencia y al partido, al comité directivo estatal, con nada más pedirle que esté de la mano con nosotros que necesitamos de su respaldo, de su apoyo, para que esa fortaleza que necesitamos, Rodolfo, que va a encabezar el comité, pues la tenga. Muchas gracias y bienvenidos a todos. A continuación, escucharemos la lectura del informe del proceso de elección y declaración de validez a cargo del licenciado Israel Abraham López Calderón, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del FRI en Michoacán. Con el permiso de nuestra dirigencia estatal, Neno Valencia, Xochitl Ruiz, saludo con mucho respeto a todos y cada uno de los integrantes de este presidio. Es para mí un honor estar con ustedes, con esta militancia de la piedad de Michoacán, y rendir este informe del proceso interno de elección del Comité Municipal de la Piedad de Michoacán. En sesión celebrada el día 17 de julio del año 2022, el Consejo Político Estatal determinó el método de elección directa a la militancia y a asamblea de consejeras y consejeros políticos para la elección de las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General de los 113 comités municipales del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Michoacán. El día 22 de agosto de 2022, el licenciado Guillermo Valencia Reyes y la licenciada Fonsi Gabriela Ruiz González, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal, emitieron la convocatoria para la elección del presidente y secretario general del Comité Municipal del Partido en el municipio de la Piedad de Michoacán bajo el método de elección directa a la base militante. En términos de lo dispuesto por la base quinta de la convocatoria y el artículo cuarto del manual de realización, esta Comisión Estatal de Procesos Inventos fue la instancia encargada de la organización, conducción y validación de la elección de los presidentes y secretarios generales del Comité Municipal del Partido en el municipio de la ciudad de Michoacán en donde se designó un órgano auxiliar encargado del tejido de las fórmulas de aspirantes. Tal como lo prevé la base décima tercera de dicha convocatoria, el día 3 de septiembre del año 2022, de las 10 de la mañana a las 12 horas, los militantes Luis Rodolfo Chaboya Hernández y Gloria Rivera Ramírez se convalecieron al telor al auxiliar municipal de procesos internos para presentar el registro de su fórmula con el fin de aspirar a ocupar la titularidad de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal en el municipio de la ciudad de Michoacán. El 6 de septiembre en sesión de la Comisión Estatal de Procesos Internos fue emitido el dictamen procedente a favor de la fórmula integrada por Luis Rodolfo Chaboya Hernández y Gloria Rivera Ramírez toda vez que reunieron todos y cada órgano de requisito establecido en la convocatoria. Por lo tanto, el cumplimiento a la base décima quinta de dicha convocatoria y toda vez que solo se registró una fórmula de aspirantes a la dirigencia municipal con dictamen procedente quedaron sin materia las siguientes fases del proceso interno incluidas las de procedidismo en la jornada efectiva. En términos del artículo treinta y uno del reglamento para la elección de dirigentes y postulación de candidaturas el 8 de septiembre del presente año la Comisión Estatal emitió el acuerdo de los declaratorios de la elección declarando esta a la Jórica Integrada de Luis Rodolfo Chaboya Hernández Iglesia de Nueva Ramírez como presidente y secretaria general del Congreso Municipal de la Piedad 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 A continuación daré lectura a los acuerdos de la declaratoria de la elección del Congreso Municipal de la Piedad emitido por esta Comisión de Procesos de Intervención Acuerdo primero en virtud de haberse observado lo previsto en la campaña de la Piedad emitida por el Comité Directivo Estatal así como de reformar el Tribunal de Organización en términos estatutarios y de granitarios esta Comisión Estatal de Procesos Internos que quedara válido el proceso de la elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal de la Piedad en el Estado en el mundo de la Piedad de Chacán del Partido Revolucionario Institucional Acuerdo segundo se declara un electo a las personas militantes Luis Moreno Chabón Hernández y Gloria Eribea Ramírez como titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Municipal de la Piedad de Chacán del Partido Revolucionario Institucional para el periodo de la Piedad de la Piedad Acuerdo tercero entréguese la constancia de mayoría que les acredita Presidente y Secretaría General del Comité Municipal de la Piedad de Chacán hágase entrega de las constancias respectivas que les acredita a la Fuerza Energética electa con dirigentes municipales de nuestro partido en la Piedad de Chacán Muchas gracias Agradecemos la presencia nuevamente del comando de Pedro Hernández y representante personal de nuestra amiga la diputada Adriana Hernández y de nuestro amigo el presidente municipal el ingeniero Juan Manuel Estrada Medina de nuestro amigo el rey de su de San Dalle y de nuestro amigo el presidente municipal José Emilio de Santa Papoya Mi compañero el síndico el regidor y el presidente del partido que nos acompaña en el día de hoy y nuevamente agradecemos la presencia de nuestro amigo el excepción Gustavo José Rodríguez diputado federal subiente representación de Cristian Bolívar y Gustavo José Gracias Si gustan tomar asiento Pasamos al siguiente punto de nuestro programa que es la entrega de constancias de María a la Córmula electa a cargo del licenciado Guillermo Valenciarredo y la licenciada presidente y secretaria general del comité directivo estatal que brinde muchas gracias gracias A continuación solicitamos que nuestro presidente del comité directivo estatal el licenciado Guillermo Valencia Ríos nos haga favor de tomarles la protesta estatutaria a nuestros compañeros presidente de Roberto Chabón Hernández secretaria general Gloria Gloria los invito respetuosamente a ponerse de pie este es un momento importante solemne muchas gracias Luis Rodolfo Chabón Hernández y Gloria Rivera Ramírez protestan ustedes cumplir y hacer cumplir como presidente y secretaria general del comité municipal del pie en la piedad la declaración de principios el programa de acción los estatutos y el código de ética partidaria que vive en la vida interna del partido revolucional y funcional con lealtad honradez eficacia y apegado a los principios de la revolución si lo protesto si así es que el partido y sus militantes se lo reconozcan o se lo demanden muchas felicidades al segundo y su votación general del partido hay que tener el micrófono y alambre a continuación ya vemos el contacto de la ciudad 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 general de la ciudad del comité municipal del pie en la ciudad con el permiso muy buenas tardes te canto todos y todas para mí es un honor que mi partido se haya me haya dado la oportunidad de recibir nuevamente estoy aquí para servir a mi partido desde hace 30 años por eso les digo yo a todos los hijos que no se desesperen que no se vayan de nuestras filas del partido que algún día les llegará su oportunidad también a todos los militantes del partido les pido de por favor nos acompañen en estos tres años de trabajo ustedes ya me conocen si ya me conocen para que me invitan ¿verdad? saben que ya son mujeres de trabajo y no les extrañen que les estaré llamando frecuentemente para que cada uno de ustedes nos ayude con un granito de edad con un granito de sal para hacerles el mejor partido de toda la nación también es muy urgente que la participación de las mujeres en el partido sigan porque ahorita porque estamos un poco lentas necesitamos reestructurar nuestro voluntariado aquel voluntariado que semana en semana llevaba sus desayunos a todos los exopades de aquí en el municipio y igualmente como dirigente de Rodri Rubén estoy en los jóvenes para todos los que se nos vengan que tengamos que abrir las puertas para que estén yendo las mujeres que las socializemos que ellas se sientan contentas aquí con la madrugía por favor nuestra diligencia no nos dejen solos necesitamos mucho del apoyo de ustedes y de todos nuestros militantes igualmente para que seamos este partido que todos soñamos tenemos que estar unidos nada de divisiones nada de proyectos personales tenemos que trabajar simple y sencillamente para nuestro partido nada de la rica de nuestro partido muchas gracias aplausos después de haber escuchado las palabras de nuestra secretaria general esa sinceridad esa tranquilidad que las mujeres tienen por eso las mujeres en la plaza por eso en la plaza tenemos una gran fortaleza de sus mujeres siguiente tema de la solidaridad y de tomar asiento de poder vamos a decir a nuestro nuevo que nos haga un gran mensaje a todos este mensaje de atento y la esperanza para hacer un privilegiado más fuerte más confundente para los próximos procesos de la ciudad organización y motivación muy buenas tardes vengan todos los revolucionarios de la ciudad me siento muy contento y muy honrado por la oportunidad que me brinda mi partido no sin antes agradecer la valiosa presencia que tenemos de personajes muy bien sin miedo que hoy nos acompañan y que seguramente nos acompañarán en este camino que nos hemos trazado de unidad del priismo que va a verse amigo tu casa aquí la que va muchas gracias por estar con nosotros amiga Xochit nuestra secretaria muchas gracias porque con su dinamismo han contagiado a todos los civilistas del Estado y hemos entrado en un nuevo asunto y en una nueva dinámica de transformación la transformación de los revolucionarios tenemos un acuerdo al siguiente proceso por el que sabemos hacer bien traer a la gente a iluminar a la casa porque en este partido hacemos las fuerzas bien muchas gracias por acompañarnos un buen día de hoy y un fuerte aplauso para ellos que se están bien gracias a todos que se están en el campo de los revolucionarios que lideran este movimiento a nivel de la sala así mismo agradezco a nuestros presidentes municipales como lo veis el camino don José Benaruegas nuestro abuelo vive el ingeniero Estrada muchas gracias el señor que también por aquí nos acompaña muchas gracias por su acompañamiento así mismo también hago un agradecimiento muy especial para nuestro presidente municipal de Marán como de cariño le conocemos con él muchas gracias por su presencia es muy valiente ya que es muy valiente en nuestro edificio muchas gracias a nuestros líderes de sectores y organizaciones en el estado nuestro amigo Aldo luchadero incansable que siempre ha estado muy pendiente de la piedad y que no le dejaremos de dar plata para que siga capacitando a nuestros cuadros de nuestro municipio amigo Bajoa muchas gracias por que nos ha dado siempre el acompañamiento nuestro secretario de la organización encantado que aquí tiene que estar gracias también a nuestro amigo Isabel Abrán por ahí que sin él no hubiera tenido evaluado ese proceso ya lo comentó le agradecemos que nos traiga la constancia muchas gracias por estar aquí a nuestro amigo Felipe Jesús Conreras gran líder estatal de la CBC gracias por acompañarnos el día de hoy a nuestro amigo señor Pablo Fernández el incansable un gusto de tenerte por aquí gracias amiga Marisela Aguilar de Lontri un abrazo desde aquí gracias como siempre un orgullo tener a la líder de las mujeres michoacanas aquí en nuestro bello municipio y nuestra delegada ya le traíamos a las carreras en el proceso interno para que todo esto fuera posible le agradecemos todo su tiempo todo su esfuerzo muchas gracias Mónica Sánchez Cachú Secretaria General del Consejo Político muchas gracias así mismo un especial agradecimiento para nuestra amiga Vero que viene en representación de una persona muy importante en nuestro municipio la diputada Adriana Hernández y que a través de paso agradecer que sin su voluntad la voluntad del señor Alipio y la voluntad de don Pepe Vena no se hubieran podido dar esto que es una fórmula de unidad y lo hemos demostrado en este en este partido donde vemos que la gente está volviendo y que seguramente esa será la dinámica que pondremos de ahora en adelante mi presidente muchas gracias Mónica y que lo extiendas sabemos que por motivos de trabajo porque pues tiene una responsabilidad mayúscula hoy no nos puede acompañar tuve una oportunidad de acercar con ella gracias por estar aquí con nosotros asimismo agradezco a los expresidentes del doctor municipal que hoy nos acompañan agradezco también a nuestro regidor muchas gracias que nos acompañan Jesús muchas gracias a todos y cada uno de los integrantes de los diferentes sectores y organizaciones de nuestro partido ustedes son la base de esto que nosotros queremos lograr sin ustedes esto no sería posible y nosotros queremos caminar de la mano de ustedes porque el partido es de la base y el partido tiene que regresar a su gente tiene que ser incluyente y lo hemos visto a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes taxistas santorcha campesina cnc cnp instituto reyes segundes url movimientos que por cierto también se acordaba de nuestro amigo irgin del estatal les agradecemos mucho porque si ustedes no no podremos ser el presidente de un pectoral ctm quien más me hace falta por ahí general ya los di muchas gracias a nuestros amigos a los liderazgos a los pecadores de aquí del municipio a los amigos también de nuevo muchas gracias por su participación tan valiosa y por ahí creo que son todos creo que son todos pero muchas gracias a todos muchas gracias un aplauso también a los vecinos por su gran parte importante de nuestro partido a nuestro amigo de Estado y a nuestra representación de nuestro diputado federal muchas gracias es un honor tenerlo aquí a nuestros amigos de Ixtlal presidente un gusto de saludar a nuestro amigo de Chudicio nuestra amiga Fuerza María de Diego ah ya está ya un saludo amigo salud yo gusto tenerte por acá también a nuestro amigo Magustín trabajador cíntico municipal de la ciudad gracias un saludo a Chido el presidente de la ciudad gracias muchas gracias como visionarios el día de hoy comienza un saludo un saludo un saludo que nos hemos pasado desde hace mucho tiempo donde queremos reivindicar la imagen y la figura de nuestro partido los que nacimos aquí y hemos crecido en este partido y tenemos una creencia de que el partido es el mejor de México el que hemos visto durante el tiempo como ha logrado revolucionar y cambiar la manera de hacer política creemos que el partido se puede reivindicar y esto es el objetivo de la obra de todos ustedes para acercarse de toda la vuelta al partido para ser un partido competitivo un partido y para ver un partido que vea la altura de las nuevas circunstancias cuando el PRI se dice en la calle y el PRI no se sabe reinventar yo digo que nos reinventamos durante los 70 años entonces nosotros tenemos la fuerte capacidad de reinventarnos a la necesidad de nuestros electores y que es lo que queremos nosotros que el partido sea un espacio y una plataforma donde todos los mujeres convergan y puedan tener un espacio las mujeres los jóvenes los niños los comerciantes la gente del sector privado la gente del sector público también que seamos facilitadores que podamos llegar a la gente que podamos gestionar y tenemos capacidad porque nosotros no somos de la nadie y nosotros sabemos de la nada y los maestros últimamente los mejores maestros de la política los tenemos en este partido entonces vamos a aprovechar todas esas fortales que nos da este instituto político y sobre todo regresar al legal histórico que hizo grande a la política de la piedad la piedad si por algo se ha caracterizado es por tener gente preparada gente destacada gente trabajadora de la cultura del esfuerzo pero sobre todo gente que me sabe a la política y que destacó a niveles estatales y a niveles nacionales hoy con nuestros referentes concubiremos un partido que llevaremos a estas instancias pero lo más importante es regresar del partido con ellos necesitamos regresar al territorio necesitamos ir a la tal fuera e ir por ellos por poder seccional por seccional para ir con ellos y que sientan ese acompañamiento que es lo cierto que no lo seguimos dando hoy me da mucho es importante también tener a todos y a la parte de los nacionales que siempre han sido luchadores de mucha conflicción para las grandes historias de nuestra partida y a la cual también lo estuvo en nuestra plaza este camino de lucha no lo hubiera podido sobre sino la fue una situación muy importante y entre todos nos tenemos como la base de nuestra sociedad que es mi maquina agradezco porque nos atribuyo mucho nos atribuyo mucho el partido y siempre están para aquí para apoyarme para dar mi consejo y que me 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 acompañan hoy mi esposa mi niña Jimena que por ahí no hay mi niño Román que tiene escasos cuatro años es de los brillistas más jóvenes que tenemos aquí en la que edad y gracias perdón estos ya la quiero acercarme de estos van a estar los compañeros y gracias a mis patadas a mis abuelos que están aquí mi abuelo desde el cielo le agradezco que vuelve por hacer las cosas bien y por consultar a la a la política y sobre todo hacer política de altura y política humilde y direccionada a la gente a mí mis amigos les invito a que vayamos unidos a una nueva entrada de una nueva etapa del DIN el DIN es corto necesito de ustedes para generar la política de cosas que creemos y que queremos llegar yo les invito y les pongo de verdad de mi trabajo en su fuerza y humildad para construir unidos con ustedes el PRIMISMO que todos queremos son ustedes los que determinarán el designio de la política de nuestro municipio y que vivir el PRIMISMO y que vivir a la General y que vivir a el Minnesota y que vivir a México y que vivir a México muchas gracias Gracias. Agradecemos nuevamente el mensaje del licenciado de Rodolfo Chaboy Hernández, presidente del Comité Municipal del Príncipe Nacional. Y así invitamos a la interrupción a dar a todos y también a los responsables, secretario general del Comité del Príncipe Nacional del Príncipe Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Que, de verdad, esto no lo está aquí en esta tierra, que nos ha dado la posibilidad de estar en muchas ocasiones en los trabajos de parte. He tenido la posibilidad de venir a redes sociales, a muchas campañas políticas, a muchos acompañamientos, a informes de amigos presidentes municipales. Y también tuve la oportunidad de que me acompañaran y nos ayudaran cuando fui candidata al Senado de la República. Y en muchas ocasiones acompañamos a grandes amigas, amigos, que de verdad estamos haciendo el mejor equipo de revolucionario para montar los brazos que se tienen en los corpos completos y en los procesos. Hoy estamos haciendo el mejor equipo de revolucionario para montar los brazos y en los procesos. Que hoy estamos caminando para el municipio del territorio municipales. Y estamos aquí contentos. Gracias. Se ve una fórmula que tiene el gran resto que el doctor se vuelve a dar mi casa abajo. Y ya es mi querido Rosa Rosa Rosa. Y mi querida Rosa Rosa Rosa. Gracias por dar mi ayuda, gracias por dar mi ayuda, gracias por los brazos y gracias por los brazos y gracias por la violencia. Aplausos. 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 a mi amigo José Manuel le agradezco un punto es el último presidente municipal que yo te doy y tenemos que recuperar la presidenta municipal de la ciudad agradezco a mi amigo José muchísimas gracias por acompañarnos también el presidente municipal y que te decimos agradezco a mi familia de los grandes te quiero agradecer un poco a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano que es una mujer con mucho reconocen por la ciudad alegría de los sabores de la democracia y si no me gusta el comienzo de los estados para poner en alto al partido de los ciudadanos y los ciudadanos por ahí hoy es un reto esta ministra ya llegó como ya estáis y ahora estáis y ahora estáis y ahora estáis hay que salir a las colonias a los cuales primero a los muestros ¿sabes por qué es el problema? porque es el mantenimiento de la ciudad y no de ellos no se ha regresado al partido después de ya que nos vemos a los muestros vamos a ir a despegar las causas sociales con todas las personas que nos dicen es un momento importante que estamos muy claros con los objetivos que no hay que lograr esta situación se haga aquí que en todos los momentos nos prometemos nos prometemos internamente y a todos sacamos los ritmos los gobiernos y nosotros es un maldito nuestra casa porque tenemos grandes liderazgos los trabajadores que andan los días por el partido pero tenemos que hacerlo y esos trabajos los sabemos para nosotros ¿qué sigue la forma de cada uno? sigue la posibilidad de dejar lograros los consejos políticos principales y el integrado y el integrado significa la vida la vida la vida la vida la vida y el integrado y el integrado para el y el integrado a los padres con ventas al la type fuególico político del México pero queremos ser un representante internacional todo bien con m am 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 la obra más fuerte del castigo natural. Esa es una de las que aquí en la ciudad estamos acostumbrados a avanzar y los sueños individuos por hoy no deben avanzar los únicos procesos. Bien, ustedes son muy interesantes. Hoy se tiene una fórmula con experiencia, con mucho trabajo, con unas guerrillas pecoras que lo conmigo es de la revolucionaria, que mucha gente que estima que a partir de los lados en que llegaran violados, me ha ganado. Pero en posiciones, la primera pareja como constituye, somos producto de las dos. Y también hemos sentido como el partido revolucionario no sale su justicia. Por eso nosotros, haremos cumplirse en la verdad y haremos cumplirse en la vida de la humanidad para la vida de la humanidad y la vida de la humanidad. Nuestro único que nos dice la verdad es una pena. Que no sueña y que no sueña pasión, no hagas la ciudad de la humanidad. En la vida de la humanidad. Nuestro único que nos dice la humanidad. Nos dice que siempre estamos en la humanidad. En el futuro ayúdenes. Vamos a hacer la suerte. ¡Con los niños de la humanidad! ¡Sacrarnos la federa del mundo! ¡Sacrarnos la helps! ¡Sacrarnos los brujos de los seres vivicantes! Y ¡Sacrarnos los brujos de las mujeres todas! que hoy día de hoy salgamos desde el corazón en alto, con la fe en alto, con la familia muy fruta, con la familia que nos va a permitir y para hacer la experiencia que nos ayude a hacer el mejor equipo y que nos ayude a ayudar con la forma de ganar en las propias elecciones con todas las elecciones y con lo que nos hace nada que nos vamos a reemplazar pues que hoy día de hoy que hoy día de hoy ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Muy buenas tardes! Saludo con mucho aprecio a la nueva diligencia del comité Rodolfo Chaboya ¡Muchas felicidades! Gloria Rivera hoy inician una nueva etapa para el partido aquí en La Piedad y seguro estoy que lo dan muy bien porque su dirigencia representa lo que buscamos para el partido el entreveramiento generacional de los cuadros valiosos que aportan experiencia a nuestro partido con ese vigor y ritmo que le pone la juventud así que mi reconocimiento y los invito a seguir trabajando sin descanso agradezco a todo el comité de esta tarde que nos acompaña gracias a quienes hicieron un gran esfuerzo para guiar la ruta de trabajo de lograr en solamente una semana renovar más de 40 comités municipales emitiendo convocatoria, registro y proceso gracias a la secretaria de organización Arturo Gamboa y al presidente de la comisión de pruebas internos Ibrahim Abraham Gómez Calderón también agradezco a la secretaria técnica del consejo político estatal Eta Martínez Gamboa y a todos los compañeros del presidio, gracias como hoy presidente municipal gracias por que tu presencia fortalece nuestro partido los presidentes municipales que están con los priistas y los eventos del partido demuestran que quieren a su instituto político gracias Marisol, líder de las mujeres, elito, líder del sector campesino muchas gracias a los expresidentes municipales hoy presentes, gracias a los amigos de Antorcha Campesina de los taxistas que están por allá, los entrenadores, gracias a todos y quisiera pedirle al exregidor, donde está el señor que me saludó a la entrada que fue regidor con el exgobernador Eduardo Villaseñor donde está, por ahí estaba, en aquella mesa de allá si lo ubican, a ver, José Sergio fue regidor cuando era presidente municipal don Eduardo Villaseñor, si todavía se me fue ya se fue 60 años de priista ya se fue José Licea ya se fue pero bueno me dio mucho gusto a llegar que me dijo tengo nada más 60 años de priista que importante porque el domingo que estuvimos en Ocupétaro también se acercó mucha gente mayor a decirme yo tengo 30, 40, 50 años de priista y eso es muy importante porque reafirman los valores los principios y las convicciones que nos tienen aquí hoy estamos aquí porque acompañamos a la nueva dirigencia en un evento formal en el que lo más fácil habría sido hacerle como antes enviar con los delegados los nombramientos y hacer la toma de protesta hasta allá se podrían pero si hoy viene aquí el comité directivo estatal en pleno encabezado por Xochitl Ruiz y un servidor si hoy vienen directores de sectores y organizaciones si hoy viene el presidente de la comisión de Estado de Procedidos Internos y vienen los compañeros del partido es porque nos importa nos importa que empiecen con el pie derecha que se pongan a trabajar por el bien de nuestro partido y les hago un reconocimiento a todos ustedes porque si están aquí amigas y amigos turistas es lo que les importa el ritmo a todos los seccionarios y los líderes de colonias ustedes son los invitados especiales en el proyecto y pido que les pueda dar un aplauso para que les pueda dar a uno de ustedes este auditorio me trae grandes recuerdos hace dos décadas que conozco la ciudad la primera vez que estuve en este auditorio este auditorio que lleva el nombre del gran turista de Donaldo Colosio Murrieta en esas oficinas que fueron inauguradas por él fue en la campaña de Don Alfredo Anaya Lujino aquí estuvimos nos encontramos con pristas y desde entonces he venido una y otra vez como líder del Frente Juvenil como secretario adjunto de la presidencia como diputado local y ahora como presidente del partido y es un orgullo reunirme con ustedes yo creo y estoy seguro que le estamos imprimiendo un nuevo rostro a nuestro partido somos heredores de la revolución mexicana y somos el pueblo de nuestro partido que quede muy claro lo vamos a demostrar en el próximo proceso electoral nuestro partido se prepara todos los días para sacar la casta en el próximo proceso electoral porque México así nos requiere unidos como ellos estamos todos los periodistas agradezco la presencia de ver que viene en representación de la diputada Adriana Hernández con quien ayer estuvimos Felipe y un servidor platicando de la presidenta del congreso tuve muchas actividades por eso no pude estar pero está el ánimo están las ganas de sumarse a esta nueva diligencia y yo creo que Roberto y Gloria representan la unidad verdadera de nuestro partido porque hoy no hubo ninguna imposición hubo una convocatoria abierta en la que se pudo registrar quien quisiera pero obviamente hubo la capacidad la habilidad de nuestro expresidente del partido de Pepe Mena de encabezar un esfuerzo muy importante de lograr la unidad la unidad también se construye la verdad no se impone la unidad se construye y hoy en la piedad se construyó la unidad ahora toca ponernos a trabajar decía Gloria hablaba de tocarles para pedirles un poco de sal tocar las puertas de los priistas para pedirles un poco de sal quiero decirte Gloria mi estimado Chaboya que son tiempos difíciles para el partido sin duda no tenemos los recursos que antes había de más en el PRI pero su dirigencia estatal sabrá reconocer el trabajo que le impriman al partido habrá salario político y vamos a hacer valer el trabajo de la diligencia de nuestro partido en el próximo progreso electoral pónganse a trabajar y nosotros su diligencia Xochimilló vamos a reconocer el trabajo que ustedes den al partido el momento miles y amigos de trabajar de hacer nuestros los ideales que vieron vida a este partido este partido que surgió de una revolución y que transformó esa revolución en un instituto político y ese instituto político transformó un país destrozado por la revolución en un país de instituciones en un país de paz tranquilidad y de desarrollo en un país de puentes de carreteras de presas en un país de comunidades con servicio eléctrico en un país que hubo desarrollo y progreso desafortunadamente la transformación también es destrucción y hoy nos llega el momento de luchar por recuperar este país y no ocuparemos de alianzas o de coaliciones si nos ponemos a trabajar si le damos la unidad interna no ocuparemos porque le quiero dejar muy claro a aquellos que nos atacan y que nos dicen que el PRI esto que el PRI aquello que el PRI en lo peor ¿dónde está el peor del PRI? allá están en Morona allá se fueron porque somos tan chingones los PRI que hasta que hasta ser los candidatos de otros partidos pero los verdaderos PRI aquí los veamos porque un PRI se puede cambiar se puede cambiar la camisa los pantalones hasta falda se puede poner pero un verdadero PRI jamás jamás se cambia de chaqueta y aquí estamos los verdaderos PRI listas tenemos una cita con la historia en 2024 no es por chavoya ni por gloria no no es por ninguno de los que estamos aquí presentes tal vez si sea pero por los niños que están aquí que celebro que vengan celebro que estén aquí tus hijos chavoya celebro que estén todos estos niños porque a esa edad mi padre me llevaba a los eventos del partido y yo no soy hijo ni de político poderoso ni de mi padre ni siquiera llegó a ser presidente de seccional pero siempre fue PRI y me dio esos valores y esos principios que tenemos los PRI que tenemos que ustedes se los estén heredando a sus hijos y que bueno que hoy estemos aquí los verdaderos herederos de la revolución mexicana vamos a prepararnos para ir a luchar en la más grande de las batallas antes las revoluciones se hacían con machetes carabinas pispejas ahora no hoy la democracia sustituyó a la violencia el arma que tenemos que tenemos los puristas es nuestra credencial de lector y es nuestra capacidad de convencer salgamos a las calles con el orgullo el orgullo que me tiene la boca de decir somos del PRI somos los herederos de la revolución mexicana y venimos a convencerte venimos a convencerte para que nos apoyes ¿por qué? por sus hijos por sus nietos porque no puede ser posible o no será posible no le vamos a permitir que lleve el día en que nos digan papá nuestro país está destrozado ¿qué hiciste tú para poder evitarlo? ¿qué hiciste tú para poder evitar que nuestro país colapsara? pues ese momento no va a llegar porque nosotros los revolucionarios de ahora sacaremos la casta y vamos a salir a luchar calle por calle colombia por colombia barrio por barrio vamos a convencer con lo mejor que tenemos las propuestas del partido revolucionario institucional vamos pues la cita es clara es la victoria vamos a trabajar juntos unidos tenemos tenemos que no podemos de acuerdo aquí en la piedad está el claro ejemplo de lo más grande que tiene el PRI convicción y unidad unidad que viva el partido revolucionario institucional que viva Michoacán viva la piedad viva y que viva México viva México viva México muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.